En busca de un espacio para participar en los próximos comicios electorales, seis regidores decidieron solicitar licencia de 90 días para separarse de su cargo del cabildo, así lo confirmó el secretario general del ayuntamiento, Pablo Gutiérrez. Es por ello que los suplentes de los regidores ya se han acercado para notificar que está con voluntad para tomar el cargo, por lo que será en los próximos días cuando se realice una sesión de cabildo para nombrarlos de manera oficial. A pesar que la gran mayoría cuenta con la disposición, la única que no se ha pronunciado es Berenice Pulanco, la cual entraría en lugar de Jorge Rodríguez, por lo que de no tener respuesta alguna le tocaría la siguiente, que es en la lista la cual se conformó en su momento. La próxima semana tenemos sesión, me parece que va a ser el día 27 de marzo, va a ser una sesión ordinaria, entonces lo más seguro es que ese día estén tomando protesta los regidores que entren sufriendo a los regidores que ya solicitaron licencia. Estamos en espera a la que le toca por ley, es a la ciudadana Berenice Pulanco, todavía no sabemos si va a asumir como regidora o va a presentar algún escrito y en caso de que sea ese el motivo por el que no pueda asumir o no vaya a asumir, asumiría el siguiente en la lista del registro de la planilla que en su momento fue esa coalición. El secretario confirmó que la regidora del PT, Lorena Martínez, quien había solicitado licencia hace unos días, regresó a su cargo al no obtener un puesto de elección popular. Si ese es el regidor Mollinedo solicitó licencia el día de hoy, si es el sexto integrante del cabildo que se separará del cargo. ¿Se encontrar con la regidora Lorena? La regidora ya regresó, hoy estuvo presente en la sesión. Los regidores que se separaron de su cargo fueron Jorge Sanén, Reina Tamayo, Jesús Paul, Jorge Rodríguez, Samuel Mollinedo y se espera que en una semana antes de iniciar campañas la actual presidenta Anapati Peralta deje su cargo para enfocarse en su campaña política. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.